¿Qué es la propuesta de los impuestos? No, no es cierto. Siempre hay un impacto. ¿Hay un impacto en la economía cuando se habla de este tipo de temas? Es que esto es un tema de economía básica y es que cualquier impuesto genera una distorsión en el mercado. Hay unos que generan más distorsiones que otros. Por ejemplo, los impuestos a productos específicos. Los impuestos a productos específicos lo que pasa es que tienen una base muy pequeña, o sea, es poco lo que se recauda por impuesto, por ejemplo, al combustible, que al cemento, etc. Pero distorsionan mucho el mercado, o sea, generan un costo muy significativo en la economía a costa de recaudar poco. Por ejemplo, el impuesto, el ISR. El ISR tiene un costo muy alto de recaudación, pero se sobreentiende que es quizá el impuesto más progresivo en el sentido que quien gana más paga más. El impuesto al valor agregado, el IVA, es un impuesto que tiene un costo relativamente bajo de recaudación, pero sí tiene la distorsión que es un impuesto que, como se le dice en la teoría fiscal, un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque al pagarlo todos le genera un importe más alto en proporción a su ingreso sobre quienes tienen menos ingresos, a diferencia de quienes tienen más ingresos. O sea, esto nunca hay una receta blanco y negro, sino que todos los impuestos generan costos en algún lado y generan beneficios en otro lado. ¿Y esta discusión cómo repercute entonces en los agentes económicos? En este caso, por ejemplo, yo creo que, a ver, si la idea de la propuesta de la reforma es incorporar a la formalidad la informalidad, en teoría eso lo que debería generar es mayor dinamismo de la economía formal. Eso, a su vez, debería de provocar entonces que la recaudación por la vía de la formalidad mejore y que entonces el consumo en la formalidad mejore y que se empiece a desincentivar entonces el movimiento de la economía en la informalidad. Eso es lo que, en teoría, se genera. Pero luego también hay una serie de consecuencias no intencionadas. Por ejemplo, todos los impuestos siempre generan un reacomodo natural del mercado, que es siempre la informalidad encuentra sus mecanismos para... Para seguir actuando. Para seguir actuando. De todo. Entonces, por eso les digo, digamos que lo que pasa es que no podemos predecir hacia dónde se va a mover. Por ejemplo, cuando se eliminó la planilla. Cuando se eliminó la planilla, mucha gente decía, no, es que ya se generó cultura tributaria, entonces el guatemalteco va a seguir pidiendo facturas. Pues tres, cuatro años después de eso resultó que no. Que no, que se pedía factura para las inversiones. Si yo ya no tengo el incentivo de obtener una devolución sobre mi ISR, entonces no pido factura. Entonces, ¿qué hice? Esa reforma fiscal que, en teoría, iba a fortalecer el ISR y dejar igual el IVA, pues fortaleció un poquito el ISR, pero hizo que se cayera el IVA. Entonces, por eso les digo, esto nunca, nunca hay una receta 100% perfecta. ¿Qué futuro le vemos a esta propuesta? ¿Presentará el Ejecutivo en ese momento? Antes, a la pregunta de impacto económico, si tiene. Y es un concepto en economía que se llama precio de reposición. El mismo anuncio de nuevos impuestos hace, solo el anuncio, sin que entren en vigencia, sin que no sé qué, ya empieza a mover a los agentes de manera tal que empiezan a calcular el nuevo impuesto. Y ahí sigue adivinando, porque no sabes si va a ser un impuesto sobre un aumento del ISR, si va a ser un aumento del IVA, si es un nuevo impuesto, por ejemplo, al medio ambiente, como lo están proponiendo. No, no sabes qué es precio de reposición. ¿Qué pasa si ponen el nuevo impuesto y ese nuevo impuesto me agarra y yo sin pisto para pagarlo? Entonces, empiezo a cobrarlo desde ahora. Es el mismo anuncio, por ejemplo, cuando sube el precio el barril de petróleo. Esto es bien difícil explicarlo en la universidad y explicarlo aquí. Pero lo que hace uno es que se adelanta a tener los recursos para poder reponer el producto que voy a vender la semana siguiente. Lo llamativo es que cuando baja el petróleo casi que nunca cambia el precio de gasolina. Porque esa gasolina que tenés la compraste con precio alto. Y la vas a mantener hasta que entre el nuevo producto. Y no compras caro para vender barato. Es un principio de comercio. Todo el altiplano, todo lo que... Entonces, sí tiene repercusiones porque empieza a enviar mensajes negativos a los... Mientras si llega o no llega, la gente se prepara. Yo sé que impuesto, lo dice la palabra, no se impone. Pero si sabemos que genera todo este tipo de incertidumbre, de debate. ¿Qué va a pasar con el diálogo fiscal? ¿Qué va a pasar con la mesa para discutir? Bueno, si hay una necesidad de ingresos, ¿cómo generar? Porque yo creo que aquí uno de los errores ha sido que el gobierno de turno siempre cree tener la verdad absoluta en el tema tributario. Y no les pregunte a los demás, sino simplemente impone sus recetas. Vemos la del PP, fue un fracaso. ¿Cómo puede comenzar o dar frutos un diálogo fiscal que sea realmente técnico y que nos dé algunas luces de por dónde ir? Y no solo lo que diga finanzas. ¿Por dónde? Mira, primero, no lanzar estos sustos así de impuestos 2017. Esto ya prejuzga a muchos sectores. Ya preparó la mentalidad de las personas para... Y acuérdate que lo hacen siempre el jueves santo, el vienes santo o dos días antes de Navidad. Siempre lo hacen así. Siempre es así. Un paquetazo debajo del árbol. Paquetazo de Santa Claus o paquetazo de verano, ¿verdad? Siempre los hacen por ahí por esos días en los que la atención está en los tamales o está en el curtido y en otras cosas, o en la playa. Pero, Estorro, el presidente Jimmy Morales, al parecer, durante este año dejó pasar una oportunidad de diálogo que los mismos empresarios le propusieron para debatir este tema de ingresos. Sí, pero es que mira, los impuestos, pues, era una cuestión técnica. Yo creo que lo que menos debería estar sujeto es a diálogo. Debe estar sujeto a la evidencia, a la evidencia empírica. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no ha funcionado en otro lado? Simple y sencillamente a eso debe estar sujeto. Y esto, estar anunciando impuestos y después tirarlos a diálogo. ¿Qué es el diálogo y quiénes dialogan? Miren, dialogan los que ponen el impuesto con quienes lo van a cobrar. Pero nunca dialogan con quienes lo vamos a pagar. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Es usted? ¿Es vos? ¿Es yo? ¿Nosotros lo vamos a pagar? ¿Va a dar resultado algún diálogo? ¿Es necesario? ¿O simplemente vamos a ver la receta ya anterior? A ver, yo creo que hay dos tipos de diálogo, el político y el técnico. Y yo creo que en este tipo de discusiones se requiere de un diálogo técnico. Porque el caso de la propuesta del patriota, que realmente era la propuesta que venía desde tiempos de la UNE, el problema es que se adoptó como una verdad absoluta. Entonces se dijo, esto va a resolver los problemas del ISR y demás. O lo que el gobierno trató de aprobar hace unos seis meses, que cargaba mucho impuestos a productos específicos. Vean, la magnitud del diálogo debería ser sentar a técnicos y que los técnicos expongan sus argumentos sobre los pros y contras del diálogo. O perdón, de la propuesta fiscal. O sea, que no sea un documento impuesto, sino que haya una discusión técnica. Es decir, bueno, dada la estructura de la economía guatemalteca, dada sus patrones de comportamientos, ¿cuáles son los impuestos que menos distorsiones generan y que más nos pueden generar recursos? ¿Cuál es el mejor mecanismo de procedimientos administrativos para cobrar mejor? ¿Cómo podemos llegar a la informalidad? ¿Qué mayores controles en el gasto? ¿Qué mayores controles hay que hacer? Y luego también la otra cosa que a mí, siempre en la discusión fiscal me molesta, es que cuando se habla de una discusión fiscal, siempre se habla del tema de impuestos. Pero la discusión fiscal es muy amplia, muy integral. Y hay un tema que a mí nunca, o sea, yo nunca lo he escuchado que se discuta, que tiene que ver con los candados presupuestarios. Para mí los candados presupuestarios son de las peores aberraciones que tenemos en nuestro sistema. Distorsionan... ¿Porque qué pasa? Los ingresos... Supongamos, corramos el escenario de que se aprueba algo, una buena reforma fiscal, entre comillas, y que se recauda el día de mañana 5 mil millones de quetzales más. Esos 5 mil millones de quetzales no se pueden agarrar y decir, bueno, este año nos vamos a enfocar en salud. No se puede. Porque ya está... Porque ya está asignado. O sea, de esos 5 mil, yo le tengo que dar 5% a la San Carlos, tanto por ciento al deporte, tanto por ciento a las munis. Entonces, lo que me va a quedar para priorizar en política pública va a ser como 500 millones, si bien me va. Entonces, una discusión pendiente en este país es que tenemos que quitar la rigidez presupuestaria. Es que es... A ver, ningún gobierno, ni actual, ni futuro, bajo las reglas actuales, pueden priorizar gasto. No se puede decir, hoy la crisis de salud, invertimos en eso. Porque hay candados presupuestarios que se deben resaltar. No se puede. Bueno, y esa va a ser una discusión que va a quedar pendiente para otro foro de estos, ¿no? Candados presupuestarios. Y el otro lado de la ecuación, que es el crecimiento económico. Bueno, también. Una cosa es hablar de impuestos, pero de eso depende el crecimiento económico. Si realmente está creciendo la economía. Exactamente. Hemos llegado al final de estos 30 minutos. Estuardo, Filipe, muchísimas gracias por su análisis y muchísimas gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!